Música Ella es incomparable Ella es única Ella es servicial Ella es paciente Ella es admirable Ella es emocional Ella es única Cisterna es muy carismática Ella es grandiosa Ella es comprensiva La Cisterna es muy responsable Amorosa Muy positiva Música Me siento, me siento cómoda trabajando con ella Es como si me conociera de toda la vida Con Cisterna me siento demasiado feliz, tranquila Porque sé que ella en cada momento nos está apoyando Y siempre nos está guiando en buenos caminos Y gracias a sus ayudas podemos invulcarles eso a los niños Realmente que si se siente alguien feliz trabajando con ella Es alguien que tienes problemas y te entiende y está disponible por ti en cualquier momento Siento que lo que nos enseña no solo lo podemos transmitir a los niños, sino que ese mensaje se puede transmitir en mi propia vida Cuando yo soy con Cisterna me siento muy confiada de lo que hago y sé que esto me va a servir para el futuro Porque yo sé que en un momento voy a poder enseñar a los niños Con Cisterna me siento agradecida, siento que es una buena persona y que nos enseña buenas cosas Y enseñanzas, consejos que nos pueden servir a lo largo de nuestra vida Me siento feliz al saber que lo que la gente nos enseña podemos transmitirlo a los demás Nos enseña a ser amables y ser bondadosos con lo demás Y eso es algo que nos va a servir para toda la vida Cuando trabajamos con la Cisterna me siento muy segura Siento que me protege de todo y me estoy enseñando para vivir, poder vivir día a día Trabajar con Cisterna es fabuloso porque compartimos muchas experiencias No solo por ellas, sino por los pequeños Podemos recibir a las cosas que en algún momento necesitan Me siento segura cuando trabajo con Cisterna porque siento que ella tiene todo planeado Y todo lo que hace siempre va a ser bueno Me siento muy a gusto porque siempre las recibe con algún regalito Y siempre está de buen humor con nosotros Me siento feliz porque podemos hacer muchas cosas nuevas e interesantes Yo cuando trabajo con la Cisterna me siento una persona muy útil Y me hace sentir especial Yo me siento tranquila conmigo misma Y que tengo no solamente un Cister sino una compañera Una de los recuerdos que tengo bien guardados es la primera reunión que tuvimos el año pasado Me acuerdo que fue una entrega de libretas Y nos quedamos en un grupo ahí Y estaba bien entusiasmada Y fue muy bonito La primera jornada Con Cisterna Anita El mejor recuerdo que tengo es cuando por primera vez entró al salón Y nos pidió ayuda de ser parte de la comunidad Y nosotros sin dudarlo dijimos que sí Porque sabíamos que esa experiencia nos iba a servir un montón para nuestra vida real Por mi parte, mi mayor recuerdo es cuando ingresé a comunidades y a HM Y me aceptó con vernos abiertos siempre En Cisterna Anita Bueno, los mejores momentos que me gusta pasar con ella son Después de la comunidad Conocemos los grupitos El círculo grande Y comenzamos a cantar, a rezar Y esos son los mejores momentos El mejor recuerdo que había guardado de Cisterna Es cuando nos dio la primera reunión Y el entusiasmo que le pusieron a ellos Nos protegió demasiado y nos dio las ganas para seguir ahí Creo que fue cuando le pregunté a ella cuáles serían los pasos para ser parte de la comunidad Y como que cuando supe que ella era la que organizaba todo Como que uno se siente estando como que bien con ella No se siente cómoda El mejor recuerdo que hablo de Cisterna es en las misas Cuando nos animaba a poder cantar más canciones y alabar el música Me encanta trabajar con ella porque siempre hay cosas interesantes, nuevas Y siempre se ha preocupado por nosotros Mi mejor recuerdo de Cisterna es cuando en el festival Ella fue una de las personas que más nos aprendió a trabajar Por nuestra gincana de comunidades mi grupo ganó Y ella me presentó y me motivó para regresar este año El recuerdo que guardo de Cisterna es cuando fue a nuestro festival A preguntarnos si podíamos hacer ese proyecto Que era algo nuevo para no solo nosotras sino también para el colegio Cuando fue la primera reunión de animadoras, solamente animadoras Fueron muy pocas chicas pero de ahí fueron llegando Y la Cisterna siempre nos recalcó que éramos como los doce discípulos Que a pesar de todo íbamos siempre a estar con ella Y ella iba a estar para nosotros siempre Cada vez que le preguntaba algo ella me respondía con una sonrisa Es ahí, es ahí Sus ideas, siempre tenía algo nuevo Lo que recuerdo de Cisterna es en las asambleas y en las misas Cuando viene y nos anima de una manera u otra Porque siempre quiere que nos podamos ser más felices Me gustaría agradecerle por todo lo que me ha enseñado Y todo lo que he aprendido a su lado Seguiré sus pasos Lo enseñaré a los demás Al igual que ella me enseñó a mí Y espero que ella también siga enseñándole a los demás Cister, muchas gracias por comprenderme en momentos Por enseñarnos cosas que honestamente A las animadoras nos van a quedar para el resto de nuestras vidas Y que no nos vamos a decepcionar en lo que sabemos que esto es una misión Y esto tiene una meta Que es ser mejores cristianas Que todo lo que haga en su camino se cumpla Todo lo que usted hace siempre le pone empeño Y que siga con esa alegría que la caracteriza Yo le diría que gracias por todo lo que ha hecho por nosotras Y que sea donde sea que esté Yo siempre lo voy a recordar Muchas, muchas, muchas gracias por todo lo que ha hecho por nosotras Espero que le vaya muy bien Y siga transmitiendo esa alegría que la caracteriza La vamos a extrañar mucho Creo que todo lo que nos ha enseñado se nos va a quedar Y nos va a servir para algún futuro Creo que estoy muy agradecida con ustedes Que es parte de todas Porque esta experiencia me ha servido a mi Y creo que también a todas Y también a las demás Que siga transmitiendo ese mensaje de amor a Dios Porque no solo acaba en nosotros Sino que también puede llegar mucho más lejos Que recorrer El mensaje para Cisterna Sería que siga transmitiéndole la palabra de Jesús Y siga enseñándole a todos Que pueden hacer lo que quieran Con directo en el tipo de amor Que siempre va a permanecer en nuestros corazones Y la comunidad va a seguir creciendo A cargo de Grace y de nuestras familias El mensaje que le daría a la Cisterna es decir bien Cisterna, esto nos ha ayudado mucho Nos ha unido como promoción Y en las comunidades nos ha demostrado Que nosotros podemos hacer mucho más por las personas Y quería agradecerle por todo Y la esperamos pronto La vamos a extrañar mucho Que le queremos mucho Y que nunca la vamos a olvidar Que es una persona muy especial Y que siempre la vamos a tener presente Aunque pase un tiempo Cisterna, usted siempre va a estar en nuestros corazones Y va a tener todo lo nuestro Si nos necesita Solo tiene que llamar al colegio Y sacarnos un rato Y siempre va a estar ahí para nosotras Y nosotras ahí para nosotros Que nunca, nunca cambie Y de que ese mundo tuviera muchas más personas como ella El mundo sería perfecto Cisterna, le queremos dar gracias Por todo lo que nos enseñó en este tiempo En estos dos años Todo lo que nos inculcó Todos esos valores que nos dio para que sigamos Siempre lo vamos a recordar Y nunca vamos a olvidar Quien fundó a las animadoras IHM Porque esto no es un radio Sino una de estas cosas Muchas gracias D más del mundo Todo lo que nos enseñó Nosotros le queremos que nos enseñó Vamos a ver Y tú Tres Nosotros no te vamos a ver Nú resulted